Hola a amigos y amigas de FutbolPeruano.com Las novedades en el Deportivo San Martín para la presente Liga 1 del 2022 empezaron desde el arco, esto con la contratación de Martín Parra, arquero chileno de solo 21 años y quien llega proveniente del guachipato de su país de origen. En la mencionada escuadra Mapocha, el golero fue ascendido al primer equipo el año pasado, siendo el tercer portero de la batilla. Tuvo la oportunidad de debutar tanto en el torneo de primera división, así como también a nivel internacional en la Copa Sudamericana. Los comentarios de los medios sureños hablaban de un golero con muy buena proyección, esto en razón de la buena ubicación y agilidad que posee, algo que dejó demostrado en su debut en la San Martín, con buenas intervenciones tanto en el primer como segundo tiempo del compromiso ante Universitario de Deportes. Asimismo, Martín Parra demostró ser un arquero que sabe jugar con los pies, no solo salía jugando con los defensas, sino que realizó un par de buenas habilitaciones con pases largos hacia sus compañeros en la delantera. Un detalle a tomar en cuenta es que el golero chileno tiene el sello de atajar muy lejos de su arco, algo que es positivo por un lado, ya que puede fungir de líbero, pero que también le puede costar ser sorprendido ante rivales que acostumbran a rematar de larga distancia. Lo cierto es que pese al 3-0 sufrido por la San Martín ante Universitario, Martín Parra dejó sensaciones positivas y haber sido víctima de lo endeble de la defensa santa.